Inventario 18VM 51242, es un vehículo Toyota Corolla modelo 2013 color plata Presenta daño en la parte frontal y parte baja, lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera, está chueca La fascia rota Tiene parrilla y emblema Paro rayones en el cofre El paro roto Marco alrededor ligeramente doblado Motor aparentemente completo Tiene su batería, computadora y caja de fusibles Aceite de motor está sucio Salpicadera dañada Suspensión Está chueca El rim prensado también la llanta Su pilar inferior se alcanza a ver doblado Las piezas de la suspensión están dañadas La puerta doblada del filo Para brisas Está estrellado Espejo completo Pasamos al interior Las vestidoras sucias Es estándar Tiene estéreo De la parte interior Alcanzamos a ver su pilar inferior Está metido También parte del estribo de la parte interna El piso de la cabina La alfombra está levantada La puerta Está bien recorrida Está doblada La puerta Está bien recorrida Aquí viene ese un placasero con tapones Sus llantas están desgastadas La fascia Está descuadrada También la pintura se le está botando Rayones del lado derecho en el costado Puertas Llantas desgastadas También pequeñas bolladuras Los espejos están completos Procurso